¿Por qué no? Esta respuesta no convenció a la rubia, ella la dejó saber que no aceptaría tales términos. Flavia exige exclusividad. ¿Por qué no? Yo no. ¿Pero la tienes conmigo? ¿Y por qué no la tienes conmigo? Hablemos. La gente se han quedado sensibles por lo de la relación abierta, ¿qué dijiste? Pero era una broma, obviamente, no sería con alguien que piense así. Y él no es de las personas que piense así. Déjalos que piensen así, bebé. No, porque me van a pensar que eres así y no eres así. Bueno, ¿qué piensas? Yo creo que él es menos liberal como que mente que yo. Entonces es más como que parametrado, pero más parametrado, más señor. No, te equivocas. Sí. Sí, de vivo.